¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Bien hecho! ¡Seguido! ¡Adiós! Lobo. Estoy junto a vos. Las lágrimas del dragón. Mi fiel Shinobi, por ahora... ...corta mi lado con la inmortalidad. No, 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 no. No, no, no. Creo que... ...será mejor que os quedéis esto. ¿Por qué sé que llegará el día en que aparecerá un shinobi buscando poder?